¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Beleta de Arquero! ¡No quiero adivina, adivina, adivina quién es! Los hijos del acertijo que me tiene trastornar Es que hay perro en el corsico y a ninguno deja entrar Para el cariño fui de roca y ahora es otro desbocado La ansiedad que hay en mi boca Del agua que no me han dado Desde me volvieron loca y el pozo me lo han secado Adivina quién es que me muero, adivina, adivina quién es El que tiene el amor que yo quiero pa' que venga a pagarme la fe Si un vapor y dos barcos veleros Por un laberinto me quieren perder Laberinto de amor marinero El mar me lo trajo Y al mar se me fue ¡Gracias! 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 Y al mar se me fue ¡Ay, Beleta de Arquero! ¡No quiero adivina, adivina, adivina quién es! ¡Gracias!